Recibimos a los Violentangos, señoras y señores. ¡Arriba! ¿Cómo están muchachas? ¿Todo bien? Bienvenidos a Mariel Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, han parado un poco la gira, volvieron para Argentina. Volvimos para... Sí, hemos... Ya desde el año pasado que no estábamos viajando, así que aprovechamos este enero, estuvimos acá por la costa tocando y ahora venimos a cerrar al Colón el proyecto este que empezó allá en noviembre cuando vinimos para el Festival de Cine. Así que contentos de venir acá a presentar música nueva. Bueno. ¿Y en esta gira qué lugares les ha tocado recorrer? Y en esta gira en enero estuvimos en Mar del Plata, San Bernardo, Pinamar, Minamar, Mar de Ajó, San Clemente. ¿Y en el exterior también? Y en el exterior. El año pasado estuvimos en Brasil y ahora este año nos vamos en fin de marzo a Brasil otra vez y nos vamos a Europa dos meses y medio. Vamos a estar presentando el disco nuevo que vamos a grabar ahora. Vamos a estar en Serbia, en Inglaterra, en Italia y en Suiza. Ya qué lindo. ¿Siempre como quinteto? Siempre como quinteto, tratando de hacer temas nuestros, de tratar de meter composiciones nuevas dentro del mundo del tango y tratar de expandir también los horizontes del tango a algo más popular y tratar de que deje de ser un elite para el tanguero y acercar gente joven, gente que escucha otras músicas. ¿Influenciado por el sonido de Piazzolla? Y sí, la verdad que tocar tango hoy en día y no haber escuchado algo, más nosotros que nos llamamos violentango, está marcado. ¿Y cómo se recibe el tango en el exterior? Y el tango en el exterior se recibe fenómeno, por eso podemos seguir viajando, es un mito que es real, el tango anda bien y lo que nosotros hacemos también pudimos lograr que la gente lo entienda como un tango nuevo y como algo nuevo que está sucediendo y tratar de romper un poco esa barrera que hay con el tango, el baile abrazado y esas cosas. Muy bien, bueno, ¿cómo se impuso el sonido de Astor? ¿No tan discutido en su momento? Así es, se impuso, además él también trajo músicas de otros géneros. Ha ganado todas las batallas y hay esos sonidos que más nos representan. Sí, igual no es el único, hay otros tangueros también que han dejado muchas enseñanzas para todas las nuevas generaciones, pero bueno, Astor fue el que pudo marcar el sello del tango también en el exterior. Bueno, ¿están para hacer algo, chicos? Estamos para hacer algo, vamos a hacer un tema nuestro que es Barcelona, inspirado en el año 2005, nuestra primera gira por Barcelona. Muy bien, vamos a escucharlos. Yo le tengo en vivo en el Super Viernes de 10, de Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo, chico! ¡Estupendo! Va a heard el tango y Barceluna. ¡Me encantó! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Qué buena la locía! ¡Qué linda! ¡Muy lindo! Cuando siempre se dice o se suele decir o que está instituido que ya no hay compositores de tango, bueno, acá. Bueno, ahí hay una nueva generación también de mucha gente Que está componiendo Totalmente, con lo español ahí metido Con un montón de cosas, la verdad, estupendo Muchísimas gracias Será la cita mañana 21.30 en El Colón Mañana 21.30 en El Colón con artistas invitados Va a estar Cacho Rodríguez Que es un guitarrista local de acá Ciudadano Ilustre de Mar del Plata Va a estar Mincho Garramone, Martino Taño Los invito a todos acá Los invito a todos a mañana 21.30 Venir a ver a Violentango En vivo, Teatro Colón Gracias por el espacio Quiero un detalle, que toca descalzo ¿Podemos mostrarlo? No les quería manchar Pensé que era para sentirse más libre Y me encantaba Ya lo van a ver ahí en El Colón Mañana lo veremos, Violentango Muchísimas gracias Muchas gracias